Pues estoy muy contenta por el resultado que todos ustedes obtuvieron ahí en los Juegos, con 47 primeros lugares que nos van a representar en los Juegos Nacionales el próximo mes de octubre en la Ciudad de México. Tenemos ganadores en la mayoría de las categorías, como en baile, en béisbol, en caminata, en natación, en manualidades, y estamos muy, muy orgullosos de veras de todos ustedes, por su perseverancia, por su entusiasmo. Y quiero decirles que ustedes son nuestro gran ejemplo y motivación para trabajar con mayor intensidad a favor de las familias aumenses. Mi cariño y admiración para todos ustedes. Muchísimas felicidades.